Muchachos, feliz y bendecido día. Tengan todos ustedes bienvenido a mi canal y bienvenido a mi casa que es tu casa. El día de hoy les voy a preparar un pollo al horno que es el mejor de Bex. Tenemos pollo picado en pedazos o en trozos. Tenemos hoja de laurel, tenemos zanahoria, rebanadita, tiritas de pimentón, un poco de cebollín, ajo fileteado, cebollas en rueda, papitas, lleva pimienta negra, sal marina, un poco de vino blanco, aceite de oliva y un poco de mostaza. Este maravilloso platillo lo pueden compartir con todos sus familiares y amigos en este maravilloso canal Arturo Vive TV que es un canal especialmente diseñado para ti con todo mi amor. Donde aprenderemos junto ustedes conmigo a cocinar esa comida que tanto nos gusta, que esa comidita casera, agradable, que a todos nos encanta. Como comer sano, saludable, pero con ese toque casero y con buen gusto ante todo. Es muy sencillo, de verdad que la comida para mí o cocinar aquí en mi casa es algo que me encanta y yo lo hago de una manera muy práctica. Tanto preparar con una crema, un arroz blanco, un pollito al horno o un pescado al horno son platillos que te lo puedes comer en el restaurante más lujoso o en el restaurante más sencillo. Este es un platillo que lo puedes compartir 6, 7, 8 personas aproximadamente y lo que te vas a gastar son apenas 200 pesos. Y estás comiendo 4, 6, 8 personas porque les coloqué 2 pollos enteros picados en pedazos con todo y piel precisamente para que la piel le aporte esa grasa natural del pollo y pueda para que no quede la pechuga tan seca o los muslos del pollo tan seco. Lo importante es que quede jugoso, más el sabor del vino le va a dar ese toquecito así europeo o mediterráneo que nos encanta a todos. Por supuesto, la hoja de laurel les da un toque, ese perfume, ese sabor agradable. Y lo pueden acompañar con un arrocito blanco, lo pueden acompañar con un puré, hasta con una pasta con mantequilla queda deliciosa. A mí me encanta la pasta más con mantequilla que es la pasta al burro, un poco de queso parmesano y una pieza de pollo al horno. Tienen un platillo delicioso, bien sea para la comida o para la cena. Me encanta que ustedes estén aquí en este canal viendo este maravilloso video en Arturo Vive TV. Suscríbete para que reciba esa notificación, dale a la campanita de este lado para que puedas recibir ese mensajito que te llega a tu correo de cada vez que subo video. Y por supuesto, compártelo con todos tus bellos amigos y familiares, que este video me encanta, me encanta, me encanta. Porque cada día aprendemos muchísimas cosas más. Siempre les estoy dando tips de cuidados de la piel en mi Instagram, que son mis redes sociales, tanto Facebook como Twitter e Instagram. Arturo Vive TV. Ahí me pueden seguir y pueden suscribirse y por supuesto compartirlo. Gracias a todos ustedes. Este canal ha ido subiendo progresivamente y eso se los debo a ustedes. Estoy tan agradecido y tan feliz de tenerlos aquí en mi espacio, que tenía mucho tiempo por diseñar este proyecto. Y fue en el momento del tiempo Dios perfecto y lo he diseñado para ti. Entonces estoy muy, muy, muy contento siempre. Gracias a Dios siempre tengo muy buena energía, siempre positivo, entusiasta, conectado con esa paz, con la luz que todo el mundo quiere tener. Es muy importante mantener siempre tu tranquilidad, tu luz, estar conectado con personas agradables, no con personas tóxicas. Porque todo es tan lindo, la vida es tan bella, es hacer ejercicio, es vivir, es trabajar, es compartir. Y yo por eso lo he comportado con ustedes. Vamos a proceder entonces a la elaboración del pollo, de este platillo, de este pollo al horno. Ya tengo aquí en mi Pairis el pollo previamente picado, ¿verdad? Vamos a buscar como especie de una, de un tenedor. Para poder arrastrar todos estos ingredientes, procedemos a colocar todas las zanahorias, ¿verdad? Luego vamos a colocar todas estas tiritas de pimentón regadas en todo el pollito, que esto le va a dar un sabor riquísimo. Por supuesto, la cebollita, que le da un toque riquísimo. Mira, esto es un platillo tan sencillo, que cualquiera lo puede preparar. Yo siempre les coloco unos trozos de papa, porque a todo el mundo le encanta la papita. Es un vegetal, es un carbohidrato, que al horno queda riquísimo, por supuesto. Y tenemos los ajos fileteaditos, que yo los pico bien delgaditos, para que ellos vayan soltando todo su saborcito. Y quede riquísimo esto. Y por supuesto, el toque verde, que no puede faltar en todos nuestros alimentos. Miren, ustedes ven este plato así, y miren lo fácil que es, no tienen mayor complicación. Ya está agarrando forma esto. Luego, vamos a colocar un poco de pimienta negra, como para darle ese toquecito agradable, que a todos nos encanta. Esto ya empieza a agarrar su sabor y su cuerpo. Miren que cosa tan rica. Es una bandeja de pollo al horno, para compartirlo con todos los miembros de la familia. Yo le coloco también sal. Le pueden colocar sal marina. Este, previamente pasado por este aparatico, que la tritúa y la deja riquísima. Y yo también le coloco un poco de sal marina. Esta sal me gusta, porque son las siete sal del mundo. Tiene sal del Himalaya. Y esto le da un toque, esta sal marina gruesa, espectacular. Ya tenemos la sal. Le vamos a colocar un poquito de mostaza. Un toquecito nada más. Vamos a ver aquí. Ya. Es un toquecito nada más. Le podemos agregar a esta misma mostaza un poquito de vino. Para que se vaya diluyendo cuando no tenemos mucha mostaza. Pero aquí vamos colocando la mostaza. Con el saborcito del vino. Yo le agrego vino blanco a todo esto. Para que me hagas un vino blanco cualquiera. El más económico del supermercado. Por supuesto, un poco de aceite de oliva. Para poder suavizar todo este pollo, que va a quedar riquísimo. Yo le coloco bastante cantidad. Porque me gusta que el pollo quede bien suave. Y el último ingrediente. El toque especial. Le vamos a colocar unas hojitas de laurel. A este pollo. Y miren que cosa tan espectacular. Les he preparado el día de hoy. Esto va directamente al horno. Así destapado. Una hora. Una hora. Entre hora y veinte. Hora y treinta minutos. Yo lo coloco a doscientos grados directamente al horno. Así como ustedes lo ven en este paire. No le coloco ninguna grasa. Nada más que aceite de oliva. Y procedemos a hornear. Una hora. Hora y media. Hasta que ustedes lo vean totalmente dorado. No hace falta revolverlo. Nada. Así tal cual. Como está. Directamente al horno. Esto se va a cocer. Se va a hornear. Todo simultáneamente. Así que continuamos con este maravilloso canal. Gracias por seguirme. Y ahorita les muestro cómo quedó horneado. Muchachos. Y aquí les tengo listo este maravilloso pollo al horno. Que les he preparado con todo el amor del mundo. Miren qué platillo tan exquisito. Con sus papitas. Todos sus vegetales ya blanditos. Esto quedó espectacular. Listo para servir. Lo pueden acompañar con un arroz al vapor. Lo pueden acompañar con una pastilla. Como les comenté. Con mantequilla. O con un puré de papa. Queda espectacular. Gracias a todos ustedes por seguirme en este maravilloso canal. Ver todos estos videos. Compartirlos con sus familiares. Dale a la campanita para recibir las notificaciones. Y por supuesto tu like. Me apoyen impresionantemente. Mil gracias. Miles de bendiciones. Disfruten este miércoles maravilloso. Con todo mi amor para todos ustedes. Feliz tarde para todos. ¡Suscríbete al canal!